Comencemos el especial, o uno de los especiales que usted va a ver. Comencemos. Les voy a enseñar a comer la playa y el campo de aquí. Comencemos este tubo al siguiente. Ya, esto son unas ovejas. Sí. Sé que algunos no están escuchando lo que voy a decir. Ya. Algo para llamarse a mis ovejitas. Vivo por aquí en el campo. Mi papá estaba en la areña. Y eso. Ya. Vamos, vamos. Ya. ¡Mueva sus putas culos! ¡Mueva sus culos! ¿Qué estoy diciendo, wey? Ya. Muévase, por favor. Ya. Es muy tarde. Síguese. Ya. Te amo viento por ayudarme en esto. Ya. Si areña se enamora, lo siento mucho. Este es el campo de Chile. Sí. Se escuchan las aves cantando y todas esas mamadas. Pero. Oh my God. No sé si vamos a ver. Un chipuyo. No sé a quien mamá será un pájaro. Pero. Se que no se tendrá ni un carajo. Pero. Esto es el campo de Chile. Uff. A verlo. Todo eso. Imagínate. Tener esto. Ahora. Vamos a la playa. Hace un puto viento. Hacia el cielo viento. Hermano. Deja tapado con la mano. Te vi ahí globos de cuando... Apareció mi hermano, se está todo agastado. Eso. Es una puta loma, me seguiste hasta aquí weon. Ay pinche gato. Ay te quiero, eso es mejor. Ya.